muy buenas tardes amigos bienvenidos a su canal osmoblog el día de hoy tenemos un nuevo vídeo para ustedes en este vídeo vamos a pesar lo que vienen siendo dos bloques de concreto en este caso de 15 20 40 y de 10 20 40 para que sepan cuánto pesa porque mucha gente ya me ha preguntado ahorita fuimos a comprar una báscula para poderlo espesar y los invito a quedarse a ver este vídeo ánimo amigos pues ya tenemos aquí el bloque de 15 por 20 por 40 ya lo tenemos colgado por aquí en la báscula y nos dio un peso de 14 kilos 14 kilos de lo que pesa un bloque de 15 por 20 por 40 ahí está me está suspendido la amarramos de la mano de chango de la retroexcavadora como la ven amigos pues aquí tenemos el bloque de 10 el bloque 10 espeso 11 kilos aproximadamente como la ven aquí lo tenemos suspendido ahí está miren para que sepan el dato así está el rollo amigazo pues ya pensamos los bloques por ahí se ve acá atrás el bloque suspendido ya quedó ya sabemos cuánto pesa espero que les guste el vídeo se suscriban y lo compartan ya estamos a punto de llegar a los tres mil suscriptores muchas gracias a todos por su apoyo ahí nos estamos viendo para la próxima